Hay que atar en corto a los periodistas corruptos, es decir, hay que ponerle un bozal. El Estado tiene que velar por eso, y eso lo llama democracia. Y claro, si eres incapaz de ver la realidad en tu propio cuerpo, imagínate con respecto a cuestiones políticas. Señala periodista, señalada hasta cuatro en prácticamente un minuto y medio, y habla de democracia. Ferreras, retírale la embajadora a Ione Velarra, te ha llamado corrupto. En fin, ha ofendido tus instituciones. Sí, algo podemos extraer de la sesión de control de ayer en el Congreso, es que aquellos que se hacen protectores y defensores de la democracia son los más antidemócratas. Son aquellos que quieren señalar y cerrar medios de comunicaciones, que quieren poner bozales a la libertad de prensa. Son aquellos que quieren borrar a Israel del mapa, por eso de no solo reconocer a Palestina, sino que también declarar que Palestina tiene que ser libre del río Jordán hasta el mar. Con el único inconveniente de que entre el Jordán y el mar está el Estado de Israel. Pero son además aquellos que insultan, abogando a la buena manera, diciendo que hay partidos que son fascistas, ultra no sé qué, que utilizan el fango, que son ultra, que son fascistas, que son ultra, que son fango, que son reaccionarios. Ah, sí, que son defensores de la dictadura. Todo esto es lo que se pudo escuchar de las bocas de la coalición de gobierno sobre el resto de España y de los españoles, incluso del resto del mundo, si incluimos a Javier Milei, si incluimos a Israel. Pero aquí vamos a hablar de los más antidemócratas de todos. La antítesis de la democracia, que es la antítesis de aquella persona que quieren controlar los medios de comunicación y no tienen ningún reparo en señalar y poner nombre y apellidos a ciertas personas, ciertos periodistas, para amedrentarles, para que tengan miedo, para que cuiden muy bien qué es lo que vayan a decir, a no ser que vayan a pisarle los pies a alguien que no quiere que esto suceda. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a señalar a una fuerza política, una fuerza política que es la de Podemos que, ojalá, desaparezca pronto del mapa político. Venga, vamos allá. Si hay algo en la política que no puede compararse al reino animal es la necesidad de una WWF, World Wide Fund, que trate de cuidar y proteger los animales en riesgo de extinción. Esto no puede pasar en la política. En la política lo bueno es que haya regeneración y que se extingan aquellos partidos que no funcionan o no funcionan de una manera concreta. Y desearle la extinción a ciertos partidos, contrariamente a lo que podría considerarse delito de odio si fuera un colectivo minoritario en política, podría considerarse más bien beneficioso. ¿Por qué te digo esto? Porque imagínate si existiera una WWF que tratara de proteger a partidos políticos que estarían en riesgo de extinción. Podemos nunca desaparecería. Y vaya curiosidad porque Podemos ayer demostró precisamente ser el partido más antidemocrático, más liberticida que exista. Y claramente, su existencia podría conllevar incluso el hecho de venir a más. Imagínate si en algún momento esta gente fuera mayoría o mayoría absoluta en un país. ¿Cómo acabaríamos? ¿Por qué te digo esto? Porque ayer Yone Belarra dijo algo que es merecedor de ser reflexionado. Y esto es lo que dijo Yone Belarra. ...contra la desinformación y para garantizar el derecho a la información veraz. Una ley que nos permita y que obligue a los medios de comunicación a reparar con los mismos minutos de televisión o de portadas de periódico que usaron para desprestigiar y para mentir sobre una persona o una organización para revertir esa mentira. Y también una ley que obligue a que haya transparencia en los intereses económicos y políticos detrás de las mentiras que vierten cada día Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o Susana Griso. Para que sepamos cuáles son los intereses. Sí, claro, como os decimos... Quedémonos aquí. Susana Griso, Pablo Motos y Ana Rosa Quintana señalados por parte de una política que habla de una ley contra la desinformación. Desinformación. Y es curioso. Es curiosa la actitud de este tipo de políticos que utilizan eufemismos, ¿no? Y utilizan palabras de prestigio positivo, de connotación positiva, para enmascarar oscuras intenciones represivas. Allá donde dicen libertad, lo que están diciendo básicamente es coacción. Allá donde dicen igualdad, están hablando de desigualdad. Y allá donde dicen desinformación, están hablando de represión. Porque en el momento en el que un político desde un estrado nombra estéticamente a un periodista que está haciendo su labor, desde luego lo que está transmitiendo es que tiene una intención muy clara, una opinión muy clara, con la que quiere influenciar a la población acerca del trabajo que hace esa persona. ¿Te imaginas que a ti un día te nombrara un político o una política por la razón que fuera? ¿Te sentirías señalado o señalada en tu trabajo? Y esto es lo que hacen, utilizar tu mediático para claramente condicionar el trabajo de aquellos que manejan la información. Si precisamente lo más sano para la información es que haya pluralidad, para que haya visiones de contraste. Y que lo que diga Susana Griso, pues a lo mejor haya otra televisión que diga otra cosa y tú miras, comparas y eliges con qué quedarte, ¿no? El problema es cuando a través de las leyes, a través de las organizaciones estatales, a través de la política, se pretende utilizar la tijera y condicionar. No, esto sí, esto no. Porque entonces quien está arriba del todo va a tener el gran poder de elegir en base a lo que le conviene. Y como el ser humano es corrompible, tú me dirás qué garantías vamos a tener si hay un burócrata o una burócrata que decide qué información es veraz y qué no. El ministerio de la verdad, el ministerio del amor, el ministerio de la igualdad. Todas sofias, al final, se prostituyen a la voluntad de unos pocos que quieren decidir para los demás en base a los criterios que a ellos les privilegian. Pero fíjate lo que dice, además lo deja claro Yone Belarra, dice... Sí, claro, como os defienden a vosotros, pues os ponéis así. Como os defienden a vosotros, es decir, para Yone Belarra, todo lo que puede ser una información de contraste, que no le beneficia a ello, entonces, como le beneficia a los demás, entonces le beneficia a los demás. Y si le beneficia a los demás, dice, claro, como beneficia a vosotros, es decir, suponiendo siempre una mala intención en el gesto de los demás, ¿no? Y lo curioso es que Yone Belarra se jacta de estas declaraciones, posteándolo ella misma, posteando y publicando su mordaza, publicando su actitud liberticida, su actitud represiva. Y la gente dice, bueno, es que Podemos, esta de capa caída no durará, ya, pero siguen política, cobran del erario público. Y Irene Montero podría pasar a cobrar un pastizal en Europa y condicionar y ser representante de España en Europa. Fíjate, ¿no? En fin, los defectos, mejor dicho, las contrapartidas, la contraindicación de los efectos colaterales de la democracia, ¿no? No voy a ser yo quien les vaya a reprimir a ellos, alguien les va a elegir, ¿no? Pero la realidad es que queremos saber cuáles son los intereses económicos que están detrás de esos periodistas que mienten cada día desde grandes platos de televisión sobre las fuerzas políticas, incluida la mía. Y también eso incluye al señor Antonio García Ferreras. Creo que compartirá conmigo que a muchas nos sorprendió que usted fuera a darle una entrevista a un periodista corrupto que, como hemos sabido... Un periodista corrupto lo dice tan fácilmente. Ferreras, retírale la embajadora a Ione Belarra. Te ha llamado corrupto. En fin, ha ofendido tus instituciones. Lo de eso de las instituciones, yo no sé si la gente ofende las instituciones o las prostituciones, ¿eh? Pero bueno... A través de los audios conspiró, no solo contra nosotras, sino es que conspiró contra usted y contra su mujer. A mí me hubiera gustado mucho que usted le dijera algo, que le pidiera por lo menos que rectificara lo que hizo. Porque el problema, y no lo digo solo por usted personalmente, sino también por nosotras y por la democracia española, porque... Por la democracia, actitud represiva, señala periodista, señalada hasta cuatro en prácticamente un minuto y medio, y habla de democracia. Es decir, qué delirio. Es un mundo al revés. Es increíble. Esto para ella es democracia. Y hay gente que vota esto. Pero qué educación hay en este país. ¿Cómo se están educando a las generaciones acerca de qué está bien y qué está mal? Está todo totalmente descompuesto. Con razón. Tanta disforia de género. Uno no es capaz de ver su realidad hasta en su propio cuerpo. Miras al espejo y decís, oye, soy hombre, soy mujer. No, no soy nadie, doctor. No soy nadie. No sé lo que soy. Eres incapaz de ver la realidad. Y claro, si eres incapaz de ver la realidad en tu propio cuerpo... Imagínate con respeto a cuestiones políticas. Es un delirio, ¿no? Que es una aberración. Me gusta esta palabra. Venga, vamos a ver qué más cosas dice. Si usted va a un plató de televisión y no le dice nada a un periodista que ha conspirado contra usted y contra su mujer, con el comisario Villarejo, el problema es que mucha gente acaba pensando en España que hay gente que no se presenta a las elecciones que manda más que el presidente del gobierno. Y eso no lo podemos permitir. No se lo puede permitir. Es que hay gente que manda más que el presidente del gobierno, desde luego. ¿Es que Pedro Sánchez no atiende la agenda de alguien? Yo qué sé. Pregunto. Puede permitir la democracia española. Hay que atar en corto también a los periodistas corruptos. Hay que atar en corto a los periodistas corruptos. Es decir, hay que ponerle un bozal. El Estado tiene que velar por eso. Y eso lo llama democracia. Bueno, entenderás que si esto Yone Belarra lo dice con respecto a los periodistas y es democracia, entenderás que entonces es democracia si os digo que habría que atar en corto a Yone Belarra, y tan en corto hasta el punto en que ni siquiera se presente a las próximas elecciones. ¿Qué opinas? En fin. Y luego dices esto de un político y delito de odio. Ella lo puede decir, ¿no? Es tremendo. Es tremendo como hay una total tergiversación de la realidad, que en un principio debería ayudarnos a entender que 2 más 2 son 4. Pero no, para algunos 2 más 2 es indeterminado. Es un 4. No es un 4, es un 4. A no ser que 4 sea machista porque termina y no. En fin. Cuéntame tú qué es lo que opinas al respecto. ¿Hacia dónde va esta sociedad? En fin. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo comparten. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad. Siempre con esa mirada crítica, a veces irónica como ha sido en este vídeo, pero con sustancia, con fundamento, para que de alguna manera esas reflexiones te lleven a algún lugar y te permitan de alguna manera ampliar tu perspectiva con respecto a la actualidad. Con esto es todo. Dale a la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.